Hola, mi nombre es César Alaniz e impartiré la asignatura Ciencias y Tecnología, Química. Grado tercero. Número de programa 1. Título. Propiedades físicas de los materiales. Eje. Materia, energía e interacciones. Tema. Propiedades. Aprendizaje esperado. Deducen métodos para separar mezclas con base en las propiedades físicas de las sustancias involucradas. Caracteriza propiedades físicas y químicas para identificar materiales y sustancias, explicar su uso y aplicaciones. Propósito. Reconocer las propiedades físicas de los materiales en el entorno. ¿Sabes qué es la densidad? ¿Crees que está presente en la vida cotidiana? ¿Cómo crees que te afecta o te beneficia? Observa las siguientes imágenes y ordénalas. De izquierda a derecha. De acuerdo con su nivel de densidad. Recuerda iniciar con el menos tenso. Con este programa inicias el curso Ciencias y Tecnología. Química de tercer grado. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. Las próximas seis semanas las dedicarás a conocer más sobre los materiales que componen el mundo y las propiedades, tanto físicas como químicas, que las caracterizan. Asimismo, aprenderás sobre los diferentes tipos de mezclas y los métodos que existen para separarlas. Esperamos puedas reconocer esta información en las sustancias que te rodean en tu día a día, así como los beneficios y los riesgos que representa su presencia en tu vida, en tu entorno y en tu comunidad. El día de hoy abordaremos el tema de las propiedades físicas de los materiales y cómo éstas nos sirven para distinguir cómo se conforman e identificar sus diferencias. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia todo tipo de materia, sus propiedades, composición y los procesos mediante los cuales se transforma. Durante este curso te percatarás de que la química está en todas partes, en la naturaleza, en tu comunidad y en cada ser humano. Por su parte, sustancia se define como materia conformada por el mismo tipo de moléculas o átomos. Tal es el caso del agua. En consecuencia, se consideran productos químicos a los materiales o las sustancias que por su origen pueden clasificarse en sintéticos. Productos obtenidos en fábricas y laboratorios. O naturales, aquellos que se obtienen del medio natural. Plantas, hongos, minerales, animales o bacterias. Los productos de limpieza, las pinturas, los pesticidas y las bolsas de plástico son ejemplos de sustancias químicas sintéticas. Los aceites esenciales, la insulina y la sal se clasifican como sustancias químicas naturales. Ambos tipos pueden ser benéficos o perjudiciales para el ser humano y su entorno. Todo depende de la manera como se utilicen y en qué contexto. Como tal vez sepas por experiencia propia, no es fácil distinguir a simple vista algunas sustancias que solo en apariencia son iguales a otras. Por ejemplo, diferenciar el aire del gas, el agua del alcohol, el talco de la harina o distinguir el azúcar de la sal. El que dos materiales tengan sus propias características, significa que tienen diferencias entre ellos. En el caso de la sal y el azúcar, aunque lucen iguales, su sabor es diferente. Además, ¿sabías que al calentar azúcar en una sartén, esta cambia su apariencia natural a un material café muy viscoso, el caramelo? ¿Mientras que en la misma circunstancia, la sal mantiene sus características? Esto se debe a que las cualidades y particularidades propias de los materiales permiten distinguir unos de otros. A estas se le denomina propiedades. ¿Sabías que el gas LP no tiene ningún olor que sea perceptible para los humanos? Esto es muy peligroso y puede provocar serios accidentes. Debido a ello, se agrega una sustancia llamada terbutilmercaptano con la finalidad de que pueda ser detectado y prevenir fugas. Tanto para diferenciar el azúcar de la sal como para distinguir el gas del aire que respiramos, utilizamos los sentidos para identificar sus propiedades. Todas aquellas que pueden ser determinadas sin necesidad de transformar el material se llaman propiedades físicas y de estas, las que son perceptibles solo con los sentidos se denominan propiedades cualitativas, las cuales son color, sabor, olor, textura, forma y estado de agregación. A través de los sentidos puedes reconocer algunas propiedades de los materiales y así distinguir unos de otros. Con el gusto puedes identificar entre la sal y el azúcar. El olfato te permite saber si un líquido incoloro es agua o vinagre blanco. En otros casos, el uso de los sentidos no es suficiente. Por ejemplo, es difícil diferenciar el bicarbonato de sodio de otra sustancia como el yeso, pues ambos se ven igual. Sin embargo, son sustancias distintas. El yeso se utiliza en la construcción, mientras que el bicarbonato se usa en el hogar. El uso de los sentidos para identificar ciertas sustancias tiene límites, pero gracias a otros tipos de características de las mismas es posible diferenciarlas. A las propiedades que pueden ser medidas y se les asigna un valor numérico se les llama propiedades cuantitativas y para medirlas se emplean diversos instrumentos, tales como reglas, básculas, balanzas o probetas graduadas. Las propiedades cuantitativas extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de muestra del material. Por ejemplo, las propiedades cualitativas del azúcar son las mismas si se tienen una o dos tazas. Sigue siendo blanca, sólida y dulce. Sin embargo, tanto su masa como su volumen cambiaron. Por su parte, las propiedades cuantitativas intensivas no dependen del tamaño de la muestra, sino únicamente del material. El agua hierve a 100 grados Celsius al nivel del mar, ya sea que caliente 100 mililitros o un litro. Un ejemplo de propiedad intensiva es la densidad, que se define como la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido, es decir, la masa por unidad de volumen. Usualmente se simboliza mediante la letra R del alfabeto griego y se puede calcular así. Sin importar la masa o el volumen de una muestra de una sustancia, esta siempre tendrá la misma densidad. Esta propiedad depende únicamente del material del que se trate, por lo que es usada para diferenciar dos materiales distintos. Las propiedades intensivas, como la viscosidad, la temperatura de ebullición y de fusión, la solubilidad y la concentración de una disolución, entre otras, permiten identificar distintos materiales. Al igual que la masa y el volumen, las propiedades intensivas no se pueden cuantificar usando solamente los sentidos. Con los años, los científicos han diseñado aparatos de medición, así como procedimientos que les permiten determinar algunas de ellas. Ejemplo de ello son los termómetros, los cronómetros y los calorímetros, entre otros. ¿Sabías que el Galileo Galilei es el inventor del termómetro? Fue en 1592 que el científico italiano Galileo Galilei inventó el termoscopio, el cual se considera el primer termómetro de la historia. El diseño típico corresponde a un tubo de vidrio con una ampolla en su parte superior, en el que el nivel de una columna de líquido asciende o desciende, en función de los cambios de temperatura. Los termómetros modernos evolucionaron gradualmente a partir de este diseño básico. Otro ejemplo de propiedad cuantitativa, intensiva, de la materia es la solubilidad. La cual se define como la masa máxima de un soluto que puedes disolver en 100 gramos de dicho líquido. Esta depende del tipo de sustancia, de su estado de agregación y de la temperatura. Por ejemplo, solo unos 38 gramos de sal se pueden disolver en 100 gramos de agua. Eso quiere decir que si se sigue agregando sal, eventualmente, esta se irá al fondo. En cambio, la cantidad de azúcar que se puede disolver en 100 gramos de agua es mayor a 200 gramos. Otras propiedades como la temperatura de fusión y de ebullición se pueden analizar y cuantificar. Estas se relacionan con los estados de agregación de la materia. Cuando a un objeto en estado sólido se le suministra cierta cantidad de energía térmica, la energía cinética de sus partículas aumenta hasta que se separan unas de las otras y pasa a estado líquido. Este fenómeno, conocido como fusión, se observa si sacas un hielo del congelador. Este cambio, para el caso del agua, se produce a una temperatura de 0 grados Celsius, sin embargo, para el alcohol sucede a menos 114 grados Celsius. Cuando una sustancia líquida hierve, la energía de sus partículas es tan grande que se separan aún más entre sí y cambia al estado gaseoso. Este es el proceso de ebullición, que, para el agua a nivel del mar, ocurre a 100 grados Celsius y para el alcohol a 78 grados Celsius. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Para ello, toma tres objetos que se encuentren a tu alcance y que estén fabricados de distintos materiales. Puede ser una cuchara de metal, una de madera y una de plástico. De acuerdo con lo que aprendiste hoy, enlista cuáles son sus propiedades físicas. Anota cuáles de ellas tienen en común y en qué medida. Por ejemplo, todas tienen peso y volumen, pero ¿cuál de ellas pesa más? ¿Cuál ocupa más espacio? Escribe tus reflexiones en tu cuaderno e indica por qué crees que se usaron esos materiales. Asimismo, cuestiona qué pasaría si la cuchara estuviera hecha de chocolate o plastilina. ¿Cómo afectarían sus propiedades en las diferentes actividades en las que se usa una cuchara? Por último, si solo pudieras usar las propiedades cuantitativas, ¿Cómo le harías para distinguir las cinco cucharas? La de metal, la de madera, la de plástico, la de chocolate y la de plastilina. Anota tus observaciones. ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre las propiedades físicas antes de este programa? ¿A qué le llamabas sustancias o cómo las diferenciabas? ¿Reconoces que todos estos conceptos están presentes en tu vida cotidiana? Puedes anotar tus reflexiones en tu cuaderno. Compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre las propiedades físicas de los materiales y las sustancias. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.